Siete concesionarios de aquí de la ciudad del transporte público y creo yo que Delicia sigue siendo pionero, sigue siendo iniciador de muchos programas nobles hacia la ciudadanía. Estamos hablando que tenemos programas de becas, más de 2.200 becas educativas, tenemos también becas deportivas a través del Instituto Municipal del Deporte, tenemos uniformes escolares gratuitos para nuestros niños de kinder y de primaria, más de 21.000. Estamos hablando del transporte público gratuito, que estamos dando el banderazo de nueve meses, que son de febrero a diciembre, excluyendo julio y agosto, que es el periodo vacacional. Estamos hablando de programas de gran impacto para los delicienes, estamos hablando del programa de guarderías para las más trabajadoras. Les garantizo que es el único municipio en el Estado, no así en el país, que alberga tantos programas sociales para la gente que quiere sacar adelante a su familia. Entonces, estamos contentos por ello y garantizamos a la gente que seguiremos cobijando los programas sociales, no importa cuáles sean las condiciones económicas derivadas de nuestro presupuesto. Sí, voy a México. Tenemos dos asuntos vitales, uno que tiene que ver con el área de ecología, el día de mañana por la tarde, y el jueves en la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos una reunión en el Senado, en el que se tratarán, tenemos la cita a las 10 de la mañana, en las que se tratarán dos temas torales para todos los municipios del país. Uno tiene que ver con el de la seguridad de la policía única que se maneja a nivel nacional, el decálogo del presidente Peña Nieto, el criterio que nosotros tenemos en ello. El otro tema tiene que ver con el presupuesto, las expectativas, la solicitud que estamos haciendo de que aún habiendo recorte y bolsas confusables que se puede hacer en ellas, y que el Fondo General de Participaciones y los ramos 28, 33, ramo 23, se sigan respetando a los municipios de manera íntegra para no afectar su actividad básica y su programa de gobierno. Nos estarán otros valores. Sí, tenemos el viernes, tengo por aquí también la representante popular, va a venir la senadora Lidia Medorio, ella nos anda auxiliando en algunas de las estrellas, espero haberlo mencionado también el jueves, el viernes estará visitando los adlicias para ver los terrenos que tenemos para los proyectos deportivos que estamos encaminando, empujando con todos nuestros legisladores. Aquí no existen partidos políticos. Señor presidente, hay cuestionamientos por parte de la gente ante el cambio de color en algunos postes, bancas y botes de basura en la plaza del Santuario de Color Azul. Fue del año anterior, fue desde inicio de diciembre, hace dos meses, lo único que hacemos es escoger nuestros colores representativos de nuestra administración municipal y estamos pintando lo que está dañado, nada más, nada, no cambiamos color. Vaya ahorita, si usted gusta, aquí a la plaza Benito Juárez y me dice de qué colores son todas las bancas y los botes de basura. Están en buenas condiciones. ¿El sitio cómo va? Va listo, ya está prácticamente listo. Le comento que estamos esperando la respuesta del Estado. La buscaremos este fin de semana para ver si al fin contaremos con el museógrafo y de no ser así, que no estén posibilidades el Estado apoyarnos con un museógrafo que nos haga todo lo que es la logística de recorrido y la narrativa de nuestras reliquias. Pondremos una licenciatura en Historia aquí al frente del museo. que ya tenemos en el Centro Cultural. ¿Quién será a cargo del museógrafo? Bueno, la persona que designemos, el museógrafo o una persona de Centro Cultural. Estamos esperando que el director del Centro Cultural, José Carlos Pedrosa, nos designe la persona. Presidente, ¿cuáles son los colores institucionales de la administración que encabeza? Bueno, todas las administraciones tienen sus colores distintivos. Si usted recuerda, nosotros en la legislatura pasada pedimos en el Congreso del Estado, solicitamos que hubiera colores institucionales para que siempre fueran, pero al Estado, Federal y al municipio. Por lo pronto pedíamos que estados y municipios manejáramos colores institucionales. Y así pues, cada quien utiliza los colores que sean agradables a la vista, que sean duraderos al sol y que tengamos en el abastecimiento los colores para utilizarlo. Nosotros tenemos todos los colores, todos son. Tenemos naranjas, tenemos café, tenemos azul, tenemos blanco, tenemos verde, tenemos todos los colores. Presidente, a la conclusión del primer mes del año, comportamiento de los contribuyentes en la paridad, ¿cómo les fue? Ha ido muy bien. Yo creo que tenemos una satisfacción. El mes de enero tuvimos prácticamente la misma recaudación que el mes de enero pasado, que fue un año récord, que no habíamos tenido tanta recaudación. Este año la emparejamos y esperamos que sigamos con la misma tendencia. Nosotros estamos presupuestando para los primeros tres meses, o los cuatro hasta abril, por lo menos 47 de los 55 millones de pesos que se recaudan en predial en el año.